I told you Si me dices que estás triste yo te traigo la mía La que te pone contento yo te traigo alegría Si me dices que estás triste yo te traigo la mía La que te pone contento yo te traigo alegría Si me dices que estás triste yo te traigo la mía La que te pone contento yo te traigo alegría Si me dices que estás triste yo te traigo la mía La que te pone contento yo te traigo alegría Yo te traigo alegría Yo te traigo alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!